Si esa mujer tiene una energía masculina, si esa mujer es la que te saca de tus casillas, aléjate de esa mujer. De eso vamos a hablar hoy en Ministerio de los Hombres. ¡Bienvenido! Señores, me causa rida porque es que este tema está demasiado, se abunda tanto, que a veces ya cuando escucho esto, como que yo digo, conchale, más de lo mismo, más de lo mismo. O sea, estamos viviendo ahora mismo con el tema de nosotras, porque le estamos echando la culpa, la culpa, escucho mucho a mi alrededor, de que son los hombres que están mal, y son ellos, que por ellos son las mujeres que están mal. Y yo sigo enfatizando en que por culpa, porque esa es mi respuesta actualmente, por culpa de este tipo de mujer que están vendiendo en las redes, de cómo deben ser, de cómo deben empoderarse, de cómo deben actuar en la casa, actuar con la gente, es que los hombres están huyendo del compromiso, de no querer esta mujer que le va a arruinar su paz. Estoy escuchando muchos hombres solteros que dicen, yo estoy tan en paz que yo no quiero que me arruinen esa paz, y prefieren estar de picaflor, sin compromiso, porque eso no le va a causar, este tipo de problema no le va a quitar su paz, esa tranquilidad que tienen, o llegando donde viven solos, o con su familia todavía. Porque lamentablemente, las mujeres entienden que ser femenina, que ser sumisa, que ser una buena mujer implica maltratos, implica aguantarle cosas a un hombre, y eso no es así. Entonces, mientras queremos imponer cosas que no son, y aprendiendo de eso que están vendiendo en las redes este tipo de mujer, entonces va a haber tema. Entonces, si tú quieres atraer un tipo de hombre que sea buen hombre, pues tú tienes que ser este tipo de mujer que atraiga este tipo de hombre. Este hombre que tiene esta mujer, que la saca de casilla, que por cualquier cosita pelea, y no sabe comunicar, es lamentablemente una red flag. Aléjate de esa mujer, ¿por qué? Porque es que te vas a buscar un problema legal, porque te va a sacar de tus casillas, va a provocar que tanto dar la gota al hoyo, perdón, a la pared, provoca un hoyo. Entonces, saca a este hombre de casilla y va a provocarte un problema. Entonces, de ese tipo de mujer, tienes que alejarte, hombre. Mira, hombre, aléjate de esa mujer que cuando ustedes tengan una disputa entre parejas, ella no sepa reconocer cuando ha cometido un error. Aléjate de esa mujer que cuando están teniendo una discusión, ella te alza la voz, entendiendo que el sexo masculino es ella. Aléjate de esa mujer que en la relación entienda que ambos tienen el mismo rol. Pero cuando hay una responsabilidad, ella te dice, resuelve que tú eres el hombre. Aléjate de esa mujer que también anda provocativa en la calle y que cuando tú quieres, como hombre de ella, protegerla, exactamente, protegerla, ella te diga a ti que tú eres un inseguro. Tú sabes que cuando hablamos de alejarse de la mujer, yo quiero poner un patrón claro. No estamos hablando de esa mujer, porque aquí se ha hablado ya mucho, para que entiendan el tema exactamente cuál es. Se ha hablado mucho de las mujeres que mienten, las infieles y eso. No, 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 no. Hoy estamos hablando de esa mujer que no reúne esas condiciones. O sea, es una mujer que, del tipo de mujer que una relación solo aporta de que sería. Entonces, ese tipo de mujer que sería, que no es una mujer infiel, que no es una mujer mentirosa, pero sí que es una mujer que por amor propio tú tienes que alejarte. Por ejemplo, ¿cuál mujer? Esa mujer que no agradece. Esa mujer que tú tienes que estar recordándole lo que tú haces por ella y por su familia. ¿Me lo está echando en cara? Es una mujer de la que hay que alejarse. Esa mujer que no nota que tú la has ayudado a subir de nivel. Esa mujer tú tienes que alejarte, porque aunque sea una buena persona, realmente te está diciendo a ti, te está dando esa red flag de que tengas cuidado. Y siempre que aquí hablamos, yo creo que los hombres entiendan, que cuando hablamos aquí, no estamos hablando de que te alejes de esa mujer porque tú estás pensando en ella para pasar el rato, sino es si tú la ves a ella como una mujer para tu futuro y tú crear una familia. Si tú ves que esta mujer tiene lo que los compañeros ya han dicho aquí, y aparte de eso es una mujer inestable mentalmente, que no sabe lo que quiere, que anda dando tumbos, una mujer que por más que tú intentes montarla y que entienda el norte, el estilo de vida que tú tienes, que es de progreso y de echar para adelante. Si la mujer no está para montarse en ese barco, aléjate de esa mujer, porque la juventud no es eterna. Entonces tenemos que tener el tiempo de producir para después poder disfrutar. Y si esa mujer no tiene tu visión, hombre, óyeme bien, si esa mujer no tiene tu visión de echar para adelante, esa mujer lo que está en otra onda, no coja lucha. Alejez a esa mujer caballo. Hay mujeres que incitan al hombre a la violencia, mujeres que incitan al hombre a pelear, mujeres que incitan al hombre a buscar pleito en la calle. Hay mujeres que, hay mujeres sabias, que simplemente le dicen cálmate, no, déjalo así, él no tiene razón, pero vámonos, mejor vámonos. Esa mujer sabia, manténla a tu lado, pero la mujer que te incita a pelear, que te alborota, es como cuando hay dos perros peleando y le echan arena, que se ponen más agresivos, aleja a esa y quédate con la que mejor echa el balde de agua, para separar, para disipar la violencia de ese momento. Hay mujeres que ponen al hombre a pelear en discoteca, mujeres que ponen al hombre a pelear en el estadio, mujeres que ponen al hombre a pelear hasta conduciendo. ¡Ven, ven, ven! ¡Te mando hasta a pelear! ¡Me dile! ¡Saca la pistola! ¡Saca esto! Entonces, ese tipo de mujeres, óyeme, si tú ganas el pleito, es muy posible que tú tengas una implicación legal. Hasta perdiendo, hasta ganando, y si tú pierdes el pleito, es muy posible que tengan que enterrarte a los par de horas. Como quiera, o que caiga preso, o que te vaya con un mal golpe para tu casa. Ganando, pierde y perdiendo, pierde. Lo mejor es evitar ese tipo de situaciones. Y hay mujeres que enchinchan al hombre, que empujan, que arrastran al hombre, a desencadenar una situación violenta. Decía, Rubén. No, no. Forastero. Forastero, es el nombre del diandre de este muchacho. Yo decidí que oráculo. Decía Forastero, que hay mujeres que te gritan. El problema de que te grite, es que despierta en ti un instinto violento también. Recuerda que la emoción principal de la mujer, bajo presión, es llorar. El hombre bajo presión, tiende a ser violento. Tiende a ser explosivo. Entonces, la mujer que saca lo peor de ti, aléjala de tu vida. Hay mujeres que tienen el don, de sacar lo peor de un hombre. Hay mujeres que tú nunca has sido violento, con nadie nunca. Y esa mujer tiene el don, de convertirte en alguien que grita, que se sale de su casilla, que un día rompe algo. Y tú sabes que ese no eres tú. Entonces, aléjate de ella, porque tiene en su poder, el control y el botón, de hacerte sacar la peor parte de ti. Y lo peor no es eso. Lo peor es que lo está usando. Ella sabe que te altera y lo hace. Ella sabe que cosas te molestan y aún así lo sigue haciendo. Ella sabe que cosas te hacen pelear o que cosas te hacen que tú amanecas de piel o que tú no duermas. Ella sabe que cosas te hacen molestar o que cosas hacen que te quiten el hambre. Y ella sigue provocando esas reacciones negativas en ti. Aléjate de la mujer que te incita a tomar decisiones incorrectas. Mira, yéndonos por esa misma línea, aléjate de esa mujer que tenga un comportamiento que despierte en ti ese instinto agresivo que tenemos nosotros. Ese animal. Entonces, nosotros aquí en el Ministerio de los Hombres fomentamos lo que es el divorcio. Si usted no puede estar con una persona que puedan estar ambos en el mismo nivel y que puedan tener un comportamiento pasivo, divorciase. Que aquí en el Ministerio de los Hombres también divorciamos gente. Miren, una relación de pareja es un conjunto de personas que normalmente son dos que se complementan entre sí para un propósito. Normalmente, ese propósito es un propósito de crear una familia y un patrimonio. Cuando la mujer que tú elegiste para hacer ese complemento no es complemento, sino que al contrario, te comienza a atrasar, te comienza a sacar de tu estabilidad emocional. Cuando esa mujer te comienza a convertir en un lastre para tu desarrollo tanto mental, intelectual o económico, esa mujer no es tu complemento. No es la persona real con la que tú debes continuar. Ya sea que tú la estés viendo para convertirla en tu esposa, ya sea que sea tu esposa, tu novia, no es el complemento que tú necesitas. Un hombre debe elegir una mujer siempre que lo complemente, que le aporte esas cosas que a él le falta, porque no somos seres perfectos. Tenemos necesidades que, en este caso, el hombre necesita que la mujer llene. Cuando la mujer no llena esas necesidades, sino que al contrario, te vacía más, te saca más, esa no es la persona adecuada. Aléjate de ella. Realmente, tenemos que saber elegir. Hombres, tenemos que saber elegir. Tenemos que saber elegir qué tipo de mujer vamos a involucrar en nuestras vidas. Y si la tenemos ya ahí y quizás no vimos esos reflex anteriormente, en el momento que lo notamos, tenemos que calcular esto, ¿me convierte en mejor persona? ¿Saca una mejor versión de mí? ¿Me convierte en mejor productor, mejor padre? No. Pues, aleja a esa persona de ti. ¿Por qué? Porque esa persona te está destruyendo desde dentro. Diríamos que es un caballo de Troya. Es dormir con el enemigo. Y tú no puedes estar en esa etapa de tu vida donde tú pretendas crecer y desde dentro hay alguien que te está atrasando. Como decía Invictamen, una mujer no puede estar para provocarte y hacerte sentir más violento ya sea con ella o con otra persona. Una mujer debe ser justamente la persona que te indica calma, tranquilo, ¿qué pasa? Cuando la mujer no cumple ese propósito, esa no es la mujer. Esa no es la mujer para tu vida porque esa mujer te va a arruinar por completo si tú continúas con ella. Entonces, por favor, hombres que nos escuchan, no esperes ese último momento cuando tú digas oh, ¿qué hice? ¿qué acabo de hacer? No, 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 no. No lo esperes. Antes de que tú llegues a ese momento, por favor, toma la decisión de alejarte de esa mujer que te está haciendo sentir de una manera en la que no va con tu propósito o con tu desarrollo. Quizás ella no ha hecho algo que sea demasiado grave, pero tú estás sintiendo que para donde tú vas ella te está retribuyendo. Es suficiente para alejarte de esa mujer. Quizás ella no te ha provocado a que tú le grites a alguien, pero te ha hecho comentarios de algo que hizo quizás el vecino que puso una basurita al lado. Ya ese comentario es suficiente para tú decir ah, que hay un problema porque hacen algo más grande, ella va a venir y me va a forzar a que yo encuentre un problema. Quizás ella no te ha levantado la voz, no te ha gritado, pero ha dicho frases como haz lo que tú quieras, que es lo que tú vas a hacer. O sea, ese tipo de cosas te está incitando a que tú actúes con violencia. Amigos, por favor, no tomen ese tipo de actitudes como algo pasajero o simplemente insentido. No, eso te puede arruinar totalmente la vida, pero totalmente hasta llevarte a perderla. por lo tanto, si ese es tu caso, aléjate de esa manera. Una pregunta, forastero, tú dijiste que ustedes hacen divorcio. Sí. ¿Y tú eres el abogado que deja al hombre en la calle o tú le consigues algo o no? No, nosotros siempre estamos a favor del hombre. ¿Y tú eres el abogado que cruza la cliente? ¡Eso fue el Ministerio de los Hombres!